Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuentan los latidos Y cuentan los latidos De nuestro corazón Bendan los latidos Y cuentan los Grey Y cuentan los latidos El drama Y cuentan los latidos Gracias por ver el video.